Se dejaron unidades muy maltratadas, más de 20 unidades, alrededor de 25 unidades, sin refacciones, sin llantas, con los motores lastimados, y hemos hecho un gran esfuerzo para ir reparando el equipamiento que se nos dejó para la recolecta. Y de hecho lo que hemos venido haciendo en esta semana es reparar rápidamente aquellos equipos que no es costoso reparar, porque hay, ya saben, diversos tipos de problemas, y lo que de hecho vamos a hacer es arrendar algunos vehículos, camiones de volteo, para que no falte la recolecta. ¿Cuántos están viendo los recolectores? Imagínate, si 23 están descompuestos, ¿no? Es un problema que nos heredaron. ¿A quién se lo van a enredar? ¿A quién se lo van a arrendar? ¿Y cómo dice la compañera cuánto va a costar? No lo sé, se va a hacer en este momento una indagación de mercado, para identificar quién nos da un buen precio, porque nos urge. No queremos que la ciudadanía padezca por un problema que estamos heredando. Yo les invito a que ustedes vayan directamente a las instalaciones de limpia pública para que vean los vehículos cómo se dejaron. Hay vehículos que no tienen llantas, hay vehículos que... Digamos, lo que dicen los mecánicos, hubo una suerte de canibalismo con los vehículos. Le quitaran piezas a uno para ponérselas a otra y poder funcionar. Entonces encuentras equipos, camiones, que les faltan muchas piezas. Es un problema que viene de tiempo atrás. ¿El agua por qué subió tanto? Ese también es un problema que heredamos. Nosotros de ninguna manera queremos autorizar aumentos del agua. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a bajar las tarifas? Ya de hecho el órgano de gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable autorizó que hiciéramos un estudio socioeconómico para tener un nuevo modelo tarifario que le cobre lo justo, sobre todo a las poblaciones de menos recursos. ¿Y qué va a pasar con los que ya hicieron el pago anual anticipado? ¿Se les va a devolver el dinero después que terminen su estudio? Mira, es una buena pregunta. Eso tendrá que resolverlo también el órgano de gobierno. Bueno, en este momento lo que queremos es tener bases empíricas, estadísticas correctas para ver cómo podemos mejorar el modelo tarifario. En este momento ese modelo tarifario no distingue entre pequeño y gran comercio, por ejemplo. Entonces necesitamos distinguir las diversas modalidades de usuario para que los precios estén ajustados a lo real y no haya abusos, no haya tarifas excesivas. Eso es lo que nos proponemos hacer. Estamos recibiendo, ustedes se darán cuenta, problemas y los estamos resolviendo tan pronto como podemos. Oiga, alcalde, reclusión del tema de este error que usted le llama en la posibilidad, un error de varios millones de pesos, ¿no era un error? Es que fue un cálculo. Mira, la federación entregó, por un ajuste que se hizo del Congreso Federal con Hacienda, entregó más de 200 millones adicionales al municipio de Jalapa. Nosotros ya teníamos hecho su presupuesto, pero llega esta cifra extra, entonces tenemos que repartir de acuerdo a las necesidades del municipio esa cifra extra. Y fue un error de sumatoria. O sea, tú pones en una columna el presupuesto original y en la otra pones el presupuesto adicional. Y en algunas partidas efectivamente se cometió un error. Pero fue porque hace muy pocos días nos llegó esta nueva noticia, esta buena noticia de que había recursos extras. Entonces se hizo todo de una manera muy rápida. Nosotros asumimos que fue un error técnico, pero de ninguna manera hubo mala fe, de ninguna manera hubo mala intención.